La historicidad y la fundación de Santa Ana Nopaluca se ha escrito con letras de oro, oro de gallardía, valor y trabajo, característica principal de nuestras niñas, niños, hombres y mujeres nopaluquenses. Se vivían tiempos de la década de los 90. Nuestro gobernador en turno era José Antonio Álvarez Lima. Tlaxcala y el país entero atravesaban los estragos de un tratado comercial inesperado para la economía mexicana. Pero eran tiempos de hombres y mujeres visionarios. Encontraron la fortaleza en las ideas y los principios. Surge en 1995 el primer consejo municipal con el fin de construir cultura, crear historia para consolidarnos como un municipio de oportunidades y desarrollo. 25 años de municipalidad. 25 años de labrar los surcos de este terreno fértil donde crecen juventudes llenas de éxito, fe y esperanza. Familias que nos llenan de orgullo por el solo hecho de ser nopaluquenses. Doctor Jaime Herrera Vara. Juntos hacemos una nueva realidad.